Check it out Venom, watch out alone, enemigas get shot up, esta madre no su juego homen Esta noche no se juegos, queremos guerra, este sangre en mis manos Cuando la noche llega soy adicto, y con lo que era controlo Me vuelvo demonio y con la carga te doblo, onzas de hielo Pa' que te prendas si quieres perico, cocino las piedras, no tienes tiempo Bitch you ran out of time, jumped out the magic cap with the motherfucking mind Falsas ilusiones, anybody que quiera, cuernos de chivo, Venom te quiebra Dispensa, pero tu jaina también, these bitches is rams and that's a hundred percent Hazte un lado, porque los dientes te tumbo, ese vato te juntan, que es el pedo que hubo No se sabe, mi violenta pandilla, tanta pinche mota que me quedo arriba Enemigas get shot up, cause my vitals down, so putos keep out, cause we don't fuck around Enemigas get shot up, cause my vitals down, so putos keep out, cause we don't fuck around Enemigas que shut up, los malvados down Son putos que bailan, los we don't fuck around Enemigas que shut up, los malvados down Son putos que bailan, los we don't fuck around Caminando por las calles con un cohete a mi lado, super loco No te quedes de clavo, empiezo con terror Me aspiro de tu horror, por favor, no me hagas reír Es raro el que se acerca a la batalla Contrólate, no cruces la raya, te lo advertí Ahora vas a sufrir, un cuetazo en la cabeza, vas a conseguir Niños de la calle cerrada, harpeanos en la pinta Recibo llamadas, what's up harps? Escuchen bien porque oyen, venganza traemos Rivales se esconden, vatos levas Anda serio no cora, gangsters de la área Hombre sabe la hora, tengo balas Y mis rimas son malas, ese fucking weta H No te la acabas Enemigas que shut up, los malvados down So put us keep out, cause we don't fuck around Enemigas que shut up, los malvados down Malos pensamientos, perturban mi mente Todo se derrumbó, ese de repente ¿Quién es responsable de este asesinato? Venenoso, peligroso, desmadroso Es este vato de volada, hazte polvo Si no te taxeo, disponible a coetear ¿Cuál es tu deseo? Guachacaile, así va a ser la movida Voy a llegar por atrás, a las escondidas Plomeando, destruyendo, invadiendo territorio El Campo Santo es tu nuevo dormitorio Si te duermes, no funciona tu alarma La muerte te visita y te lleva a la chingada ¿No me crees? Testea mi pasión y vas a caer A tu destrucción, seis pies abajo Hasta aquí llegó tu vida, muerto en la esquina Venenoso fue este día Enemigas que shut up, cause my barrio's down So put those keep out, cause we don't fuck around Enemigas que shut up, cause my barrio's down So put those keep out, cause we don't fuck around Enemigas que shut up, cause my barrio's down So put those keep out, cause we don't fuck around Enemigas que shut up, cause my barrio's down So puto skip out, cause we don't fuck around Enemigas, si no quieren un plomazo Quien sea fuera de mi barrio Que no penche bandido Conejo, veneno, pelón No más, muerte final Arpianos, rifamos Y ya, ya estuvo Gracias por ver el video